¿Cuál es su nombre? Luciane ¿Usted tiene sus papás vivo? Sí ¿Sí? Bueno, si ellos no tuvieran, ¿de qué se arrepentirían de no haberle dicho? De agradecerle todo lo que hicieron todo este tiempo, esforzarse, digamos, de trabajar Porque yo sé que trabajan día y noche para darnos lo mejor a nosotros y a mis hermanos Claro, ¿y se animaría a llamarlo o a llamarle a la mamá y decírselo ahorita? Sí ¿Sí? A ver, vamos a comprobar entonces Lo vamos a poner en altavoz para que podamos, bueno, para que puedan todos escuchar A ver si me contesta, pero yo creo que está en inglés A ver Vamos a ver cómo reacciona No, no me da cuenta No contesta, a ver ¿Debe estar ocupada? Sí, es que es jueves y va a la iglesia a ella Ah, ya debe estar ahí Entonces, ¿puede mandarle un audio para decirle todo lo que me dijo? Claro Hola mami, solo te mando este audio para decirte lo mucho que te quiero y que gracias por todo el esfuerzo que ha hecho todo este tiempo A usted y a mi papá Gracias por trabajar duro y parejo Yo sé que no todo el tiempo paramos juntas, pero sé que ustedes se esfuerzan por darnos todo lo mejor todo este tiempo Bueno, ahí está, ya le mando el audio Ya la respuesta solo ella la sabrá Pero lo importante es que el fin de este video es concientizar para que nosotros le digamos a nuestros seres queridos todo lo que sentimos, todo lo que queremos transmitirle Y no esperar a que pase algo recién y recién, decirle que lo queremos, que le agradecemos, ¿no? Sí, ya tienes razón Deberíamos decírselo por lo menos una vez al día, digamos, antes de salir Porque no sabemos qué nos puede pasar el resto del día Y no esperar una fecha en especial para recién decirlo Exacto Porque eso es lo que siempre se acostumbra, ¿no? Esperar día de la madre, día del padre Y no le decimos los otros días, ¿no? Sí, deberíamos acostumbrarnos nosotros como hijos O como... Con nuestra familia debe ser un poco... Más expresiva Más expresiva, exactamente Bueno, ¿algún saludo que quiera mandar? No, saludos a mis papás Y a todos los que me conocen Bueno, muchísimas gracias entonces por el tiempo Nos despedimos con este video Dile la verdad Dile que soy yo Que soy yo